buenas amigos nuevamente desde aquí desde paunso hoy os vengo a presentar un artículo que no solemos coger normalmente no solemos coger gemelos o pinzas para billetes etcétera etcétera en este caso si los hemos comprado es un artículo muy exclusivo al ser patec philippe patec philippe no suele trabajar joyería a excepción de poquitos artículos que son gemelos algunas pinzas para billetes algunas correas para relojes antiguos de bolsillo y algún anillo son productos muy muy caros y muy muy exclusivos lo que tenemos aquí hoy es un icono es un producto muy exclusivo al hacer referencia al buque insignia de la marca de patec philippe al hacer una referencia al nautilus tienen la forma del nautilus son en oro amarillo son macizos tienen bastante peso y luego aquí tiene la forma como si fuera el dial la esfera del nautilus en fondo azul con cristal de zafiro la verdad que el remate es perfecto es un espectáculo la esfera es idéntica a la esfera del 57 11 1a idéntica lo sabemos porque lo hemos tenido el artículo y es que es un espectáculo su precio en la bautica oficial rondan a partir de 6.400 euros a partir hay gemelos que tienen en 10.000 euros y gemelos que están en 60.000 euros con algo de diamante en este caso estos gemelos los vamos a sacar en super oferta 2950 euros correr van a volar